Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es viernes seis de marzo del año dos mil veintiuno la antesala del fin de semana y con nosotros como siempre verdad nuestro amigo el senador de la provincia Duarte con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP con quien nosotros vamos a conversar diversos temas pero queremos darle la bienvenida y saludarlo una vez más aquí en contacto diario. Saludos señor senador ¿Cómo está? Muy buenos días muy buenos días Víctor, buenos días doctor Romero, que haría y a toda la tele audiencia y redes audiencias que nos dejo a ustedes día a día en contacto diario. Así mismo. Una vista bien de verdad. Una vista espectacular señor senador donde usted está ubicado. Sí, hermosísima. El brindavino ahí pero a nosotros nunca. Y quería quería como que nosotros lo disfrutáramos de esa vista hermosísima. Sí, nos echa la vaina. Que estamos nosotros disfrutando y todo el público de contacto diario. Qué bueno que está con nosotros eh senador por la provincia Duarte, licenciado Franklin Romero. Estamos nosotros pues casi obligados a seguir con este tema y es eh senador con respecto a las a las obras que hablamos hace un tiempecito y que ya en cuanto a a lo que es la disposición tanto del gobierno como la gestión de Franklin Romero pues estamos a la espera ¿Verdad? De que eh se inicien ya las 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 obras que fueron prometidas y que mucha gente señor senador pues está a la espera de que ya se inicien esas acciones. ¿Qué tiene usted que decir ante esta situación? Ah espera y algunos incrédulos pero para más seguro y más confiado eh pudimos apreciar en el discurso de bendición de cuentas señor presidente Luis Abinader cómo mencionó esas obras justamente eh que en varias ocasiones mencionó la provincia de Duarte, San Francisco de Macurís, que en una ocasión mencionó estas obras específicamente que es el ordenamiento eh de San Francisco de Macurís en lo que tiene que ver con infraestructuras del estado. Eh te cuento que ya los planos se terminaron, la otra que estaba en proceso final ya están terminados, depositados en el ayuntamiento, ya los arquitectos, ingenieros eh estructuristas eh todo lo que trabajaron en esos planos pues ya incluso cobraron su dinero para que vean cómo vamos de avanzado y ya estamos dando los toques finales para el primer desembolso y empezar la ejecución de las obras. Recordemos las normativas, el procedimiento, eh hacer las cosas bien, en este acuerdo donde participa la universidad donde están, donde participa la UAS, la Cámara de Comercio, donde participa la iglesia atólica, donde participan las iglesias evangélicas y demás, eh que estamos como pecedores, pues tenemos que hacer las cosas de una forma transparente, de una forma eh normal como debe de ser y a que y que sea al menos costo para el estado dominicano, para el dominicano. Las obras, vientos en popa, eh y ya ustedes eh los pueden invitar cuando tengamos ya el primer Picasso, el primer palazo, a la primera obra que vamos a iniciar. Es una, es una costumbre que nosotros los dominicanos tengamos un poquito de ceticismo cuando, cuando se enuncia, cuando se anuncian muchas cosas al mismo tiempo y y y porque no han acostumbrado a eso, tú lo sabes Franklin, porque. Pero hay que tener el la 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 esperanza de que hemos visto eh que la situación ha cambiado donde hasta una obra que esté, que no esté el mismo pueblo en el de acuerdo se ha ido eh consensuando y eso es la 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 razón por la cual hay un poquito más de esperanza en esto. Si nosotros queremos que ya San Francisco de Macorí agilice que con tu con tu ayuda ya que eres el que está encima de esa de eso que nosotros queremos como desarrollo para San Francisco de Macorí. Pero vuelvo y recalco como siempre a lo que me toca, lo que yo soy, lo que yo, lo único que sé hacer, yo no soy carpintero, ni ingeniero, ni al inmensor, yo soy médico. Lo que me lo que me interesa a mí, hospital San Vicente de Paola. Perfecto Sergio, hospital San Vicente de Paola. Yo puedo ser garante de porque fui garante de la aprobación del presupuesto de que apareciera una partida para la continuación del hospital. Y nosotros tenemos 500 millones de pesos y yo como parte de los que aprobamos ese presupuesto y parte de lo que es ese hospital, porque recordemos que una iniciativa mía en la Cámara de Diputados eh solicita a poder ejecutivo la construcción del hospital y luego ya puesto en presupuesto y ya luego puesto en ejecución. En esta ocasión ya en un gobierno nuestro eh le estamos dando continuidad a lo que es la terminación o la continuación de la construcción del hospital y usted puede dar seguro que cuando yo empeño mi palabra, cuando yo me atrevo a salir aquí frente a las cámaras, frente al pueblo, hablar de una obra que se va a hacer es porque tengo todo, 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 lo más mínimo lo tengo sobre la mesa, sobre el tapete de que las obras se van a hacer. Por eso puedo hablar con fuerza, por eso puedo hablar con mucha seguridad de que esas obras se van a continuar. Es la intención del señor presidente de la república, la intención de nosotros como senadores, es la intención del partido revolucionario moderno cumplir con la gente y es la intención del estado de darle continuidad por primera vez a las obras que pasan de un gobierno ahora. Eh usted comenzó sus palabras cuando hablábamos de que mucha gente eh se ha mostrado preocupada y usted dice muchos incrédulos ciertamente eso es cierto lo que usted dice yo creo que no hay razón para eh alimentar esa incredulidad sino como decía Sergio lo que pasa es que el nosotros como pueblo hemos sido engañado tantas veces y y tal vez por esa razón que en algún momento se desespera pero el senador Franklin Romero usted ha dado muestra de que como decíamos precisamente cuando era diputado en un programa eh que hicimos con usted bueno el diputado el senador no no está para construir pero sí para ser gestor para ser mediador y hacer que las cosas se hagan y yo entiendo señor senador que lo que usted ha hecho y lo que está haciendo es eso cumpliendo con su deber siendo el gestor eh interviniendo para que las cosas se hagan tal cual se deben hacer yo creo que en vez de ser incrédulos nosotros estamos sorprendidos por la forma tan rápida con que el gobierno ha atendido esta gestión que se ha hecho y aunque hay mucha gente incrédulo pero hay mucha gente Franklin Romero que sí cree en que estas obras que ya se prometieron que esperaban en cualquier momento cuando se agote todo el proceso legal como usted muy bien establece pues ya podemos ver o podramos podemos ver que que se le dé inicio a estas obras que ya están prometidas. Bueno y ustedes también como ciudadanos como comunicadores que también deben ser parte de los veedores eh de fiscalizadores de que ese dinero eh del estado ese dinero del pueblo sea bien utilizado eh deben estar pendientes eh cuando digo de la increíble de la persona que a veces no es tan segura que vamos a ver ahí tengo una muestra de lo que es eh la repavimentación de la carretera San Francisco. Sí, 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 sí. Señor en tres días nosotros vamos a venir y vamos a empezar porque de la forma que lo hicimos es seguro de que se pase y cuando hay una involuntad de un senador con la voluntad de un ciudadano pero hay también una responsabilidad de un gobierno de un presidente y asume créanme que las cosas se dan. Yo creo que Franklin va a tener que hacer una escuela una escuelita política porque hemos visto que uno de los políticos que que con mayor crecimiento que ha tenido en los últimos quince años eh en materia de política y en materia de accionar político porque una cosa es hacer política y otra cosa es ver las acciones que se ve casi un político ante su su gestión en en el senado en la cámaras de diputados y y si tú te pones a pensar hay personas ahora mismo en tres meses que ha pasado eh que ha pasado una contienda electoral tú haces una encuesta y preguntas por los diputados o los senadores de la provincia de Duarte y si y si te mencionan dos es mucho porque se olvidan porque así mismo ellos olvidan que fueron elegidos y así mismo ellos olvidan que son gestores de lo que pues se puede hacer en su región ya sea con el presupuesto ya sea con muchas cosas yo creo que eh Franklin le ha enseñado yo creo que para nosotros en el mayor crecimiento de materia política y materia accionar que ha tenido San Francisco de Macoría ha sido Franklin Franklin Romero porque sus sus obras están ahí y si no es si porque es mi amigo o es porque cualquier otra condición no es una no es si lo hace si se compara tú te das cuenta que en el tanto del ámbito de cualquier entidad política siempre es bien valorado o sea que eh la acción eh y el y el y el respeto que se ha ganado yo creo que más que bueno yo creo que debe hacer una escuelita porque cuando 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 él se vaya de la política por lo menos tengamos mayores representantes en el senado y en la cámara de diputados para así seguir dándole continuidad a este crecimiento cuando nosotros señor senador hablamos que cuando usted plantea y dice que también nosotros como comunicadores debemos convertirnos en veedores precisamente por eso se genera este contacto y esta llamada porque cada vez que hay situaciones como esta pues acudimos a la a la fuente para que sea usted de viva voz pues nos oriente y deje bien claro cómo anda la situación es por eso eh que nosotros y ustedes son responsables justamente haciendo ese contacto diario eh con las autoridades porque ustedes son los que hacen que cada cuatro años el pueblo pueda ver por quien va a votar por quien va a ir a las urnas eh pueda medir el trabajo de cada uno porque cuando pensamos en las próximas elecciones nos olvidamos de nuestras obligaciones ahora cuando pensamos en las próximas generaciones entonces pensamos en la obligación que tenemos que nos eligieron por estos cuatro años entonces eso es lo que hemos hecho hacer un cambio hacer que la gente pueda creer que la gente pueda ver eh que nosotros lo que queremos dejar es un legado eh ya esa responsabilidad que tenemos esa gran cantidad de personas que votaron por nosotros que votaron por nosotros que votaron por nosotros que votaron con nosotros no pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones en el legado que vamos a dejar Yo creo que eso es eh cien por ciento real sobre todo esa frase que usted acaba eh de eh mencionar que si se piensa en las generaciones deben pensar las obligaciones y no en las elecciones excelente señor senador Antes de irse no antes de irse porque queremos hablar eh señor senador con respecto al proceso de vacunación Ahí que voy Sí que el pasado martes se inició aquí en San Francisco Mira lo que pasa eh yo quería primero van a decir bueno a Franklin parece que le dio algo a Sergio pero lo que me dio fue una noche ahí mala noche Mire yo lo yo le voy a decir algo normalmente nosotros vemos que las cosas que hacen los políticos siempre se debe a un proselitismo a una a una buscar una una ganancia política cada acto que se que se que se hace por eso entre la ética yo digo que normalmente que tiene ética es aquel que no espera compensación sino satisfacción O sea usted tiene ética usted no me va a decir eh 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 estrujame su ética a mi para para buscando que yo lo alabe sino buscando no busca compensación sino satisfacción y una de las satisfacciones que vemos es que la oficina senatorial senatorial no estoy diciendo la oficina de Franklin Romero no estoy diciendo la oficina de de no la oficina senatorial de la provincia Duarte De la provincia Duarte para muchos eh empezaron a eh empezaron a uno deja de los haters comenzaron a decir que por qué en la en la empieza a vacunarse dentro de ese cerecinto si eso es una oficina política que eso es una oficina eso es para para ganar puntos yo creo y se ha demostrado y se ha llegado a una conclusión y todo el mundo sabe que eso es una oficina del senado de la de la de la de la provincia Duarte ah que tuvo una iniciativa eh bien importante que tenemos cara senatorial en el en la en la provincia si eso lo hizo Franklin pero no creo que le estaba sacando ningún partido político a esta acción nación que es no más que la el 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 pensamiento humanista que tiene que se vio bajo ese bajo esa bajo esa bajo esa lámpara ya que ahí no no tuvo que ver ni blanco ni morado ni rosado ahí tú solamente había una cosa vacunar a personas por encima de setenta años solamente así es eh nosotros eh ya hemos contestado respecto a eso es lamentable que siempre quieran sacar el morbo quieran sacar eh la parte negativa de las cosas cuando lo positivo es mucho más pero también lo lo vemos también como una crítica constructiva eh porque cada quien puede opinar al respecto es la democracia nosotros no juzgamos a quienes eh piensan más de que tenemos utilizando eh las instalaciones eh las instalaciones eh para llegar a los ciudadanos eso es lo que estamos haciendo darle una calidad de vida a esos envejecientes que no tengan que trasladarse a un kilómetro o dos kilómetros cuando tienen ahí una infraestructura que les permite hacer con la comodidad y con la comodidad y con la comodidad como se y con la comodidad entonces eh ahí no estamos mirando ahí no hay un letrero que diga para tener gente del PRM para tener gente no no ahí nosotros no tenemos ciudadanos sin bandería política porque nosotros eh tenemos bandería política a tener las elecciones evidentemente al ser electos gananciosos ya representamos a todos y a todas los dominicanos y a todos y todas los provincianos de Duarte entonces nosotros eh lo que tenemos es un respeto por el ciudadano por el que votó y por el que no votó porque nos debemos a todos por igual. Yo creo señor senador que esas son inquietudes que desde mi punto de vista ni siquiera merecen respuesta porque aquí como quiera eh haciendo hay problema y no haciendo también hay problema lo que hay que que ese tipo de cosas no lo distraigan y siga haciendo el trabajo. Por eso vuelvo y le digo la ética no es no quiere compensación es satisfacción. Me gustó esa frase y la se la voy a recordar en dos o tres años se la voy a volver a recordar cumpliendo con sus obligaciones se piensa en las nuevas generaciones es así que tenemos que trabajar. ese debe ser. Es el lugar que te balance. Es el lugar que tú te balance. Así es. Para cerrar para cerrar con la audiencia de ustedes sobre ese caso le voy a decir lo mismo que diré ayer en otro programa yo prefiero que me juzguen por haber cedido las instalaciones que me juzguen por haberse la negado. Con eso. Excelente. Con eso con eso terminó y con eso terminamos esta intervención con el señor senador Frank Franklin. Gracias de verdad por compartir con nosotros y como siempre atendiendo ese llamado. ese es nuestro objetivo. No estamos aquí para decir las cosas buenas que hace. Claro que sí para decir las cosas buenas que hace pero también las cosas que nosotros les entendamos que no están correctas. También para eso estamos aquí como comunicadores. Gracias Frank por compartir con nosotros. Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en la entrevista a VIP. Nosotros vamos a una pausa. Regreso venimos con nuestro compañero Ariel Núñez en cinco minutos en contacto con los deportes. No le cambio y que en breve regresamos. Regresamos.